Yo no sé cómo fue que esa fuerza hoy me trajo hacia ti Yo no sé que hace bien te confieso que en el fondo lo dudé Todo el miedo, mi secreto, guardé mis sentimientos y me sojoqué Me enamoré, me enamoré, gritaré a todo el mundo de una vez Estoy enamorado, estoy contando todo y ya no me importa el que puedan decir Amor no es pecado y si me he equivocado no me importa el mundo si te quiero a ti Estoy enamorado, estoy contando todo y ya no me importa el que puedan decir Amor no es pecado y si me he equivocado no me importa el mundo si te quiero a ti Yo no sé cómo fue que esa fuerza hoy me trajo hacia ti Solo sé que hace bien te confieso que en el fondo lo dudé Todo el miedo, mi secreto, guardé mis sentimientos y me sojoqué Me enamoré, me enamoré, me enamoré, gritaré a todo el mundo de una vez Estoy enamorado, estoy contando todo y ya no me importa el que puedan decir Amor no es pecado y si me he equivocado no me importa el mundo si te quiero a ti Estoy enamorado, estoy contando todo y ya no me importa el que puedan decir Amor no es pecado y si me he equivocado no me importa el mundo si te quiero a ti Estoy enamorado, estoy contando todo y ya no me importa el que puedan decir Estoy enamorado, estoy contando todo y ya no me importa el que puedan decir Amor no es pecado y si me he equivocado no me importa el mundo si te quiero a ti Amor no es pecado y si te quiero a ti